Tiempo condicional. Verbos terminados en IR. Video número 25. Iniciamos con el verbo descubrir. To discover. Yo descubriría. Tú descubrirías. Él, ella, usted descubriría. Nosotros, nosotras descubriríamos. Vosotros, vosotras descubriríais. Ellos, ellas, ustedes descubrirían. Ustedes descubrirían los errores del problema de matemáticas. Describir. To describe. Yo describiría. Tú describirías. Él, ella, usted describiría. Nosotros, nosotras describiríamos. Vosotros, vosotras describiríais. Ellos, ellas, ustedes describirían. Yo describiría. Yo describiría la estatua de la libertad detalladamente. Existir. To exist. Yo existiría. Tú existirías. Él, ella, usted existiría. Nosotros, nosotras existiríamos. Vosotros, vosotras existiríais. Ellos, ellas, ustedes existirían. Los personajes solo existirían en la mente de los televidentes. Sufrir. Sufrir. To suffer. Yo sufriría. Tú sufrirías. Él, ella, usted sufriría. Nosotros, nosotras sufriríamos. Vosotros, vosotras sufriríais. Ellos, ellas, ustedes sufrirían. Si Luis no se cuida. Si Luis no se cuida, sufriría de un fuerte resfriado. Unir. Unir. To unite. Yo uniría. Tú unirías. Él, ella, usted uniría. Nosotros, nosotras uniríamos. Vosotros, vosotras uniríais. Ellos, ellas, ustedes unirían. Tú unirías las puntas de los cordones. Unir. Admitir. To admit. Yo admitiría. Tú admitirías. Él, ella, usted admitiría. Nosotros, nosotras admitiríamos. Vosotros, vosotras admitiríais. Ellos, ellas, ustedes admitirían. Yo nunca admitiría. Yo nunca admitiría una calificación baja en la clase de español. Cumplir. 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 Yo cumpliría. Tú cumplirías. Él, ella, usted cumpliría. Nosotros, nosotras cumpliríamos. Vosotros, vosotras cumpliríais. Ellos, ellas, ustedes cumplirían. Diana cumplirían. Diana cumpliría su sueño de viajar por el mundo. Deprimir. 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 Yo deprimiría. Tú deprimirías. Él, ella, usted deprimiría. Nosotros, nosotras deprimiríamos. Vosotros, vosotras deprimiríais. Ellos, ellas, ustedes deprimirían. Daniel se deprimiría mucho con el mal comportamiento de su hijo. Partir. To leave, to cut, or to split. Yo partiría. Tú partirías. Él, ella, usted partiría. Nosotros, nosotras partiríamos. Vosotros, vosotras partiríais. Ellos, ellas, ustedes partirían. Nidia partiría el pastel en partes iguales. Interrumpir. To interrupt. Yo interrumpiría. Tú interrumpirías. Él, ella, usted interrumpiría. Nosotros, nosotros, nosotras interrumpiríamos. Vosotros, vosotras interrumpiríais. Ellos, ellas, ustedes interrumpirían. Carlos nunca interrumpiría la clase si no fuera algo importante. Acudir. Acudir. To attend. Yo acudiría. Tú acudirías. Él, ella, usted acudiría. Nosotros, nosotras acudiríamos. Vosotros, vosotras acudiríais. Ellos, ellas, ustedes acudirían. Yo acudiría a ese concierto de música clásica si tuviera dinero. Combatir. Combatir. To fight. Yo combatiría. Tú combatirías. Él, ella, usted combatiría. Nosotros, nosotras combatiríamos. Vosotros, vosotras combatiríais. Ellos, ellas, ustedes combatirían. La policía combatiría a todos los delincuentes. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir noticias tuyas. Bueno, amigos, este es el final de la clase del día de hoy dedicada al tiempo condicional. Estudiamos 12 verbos terminados en IR. Este es el video número 25. Agradezco mucho tu tiempo y el asistir a esta clase. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto, amigos.